¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal. Finalmente se ha mostrado el tráiler en el show de Dragon Ball FighterZ que hemos estado haciendo en Twitch. Lo tenéis en la descripción, en el canal de Twitch, para poder seguirme y ver cualquier directo de cualquier videojuego de Dragon Ball o que no sea de Dragon Ball, ¿no? Bien, han filtrado el tráiler de Master Rossi, Maestro Rossi o Tortuga Duende en España. Ha sido filtrado en Dragon Ball FighterZ y además hay cositas bastante interesantes porque ha salido la creadora del Dragon Ball FighterZ y nos ha dicho que van a aplicar nuevos balances en el videojuego, nuevos balances en el FighterZ porque al parecer el juego está un poco roto en cuanto a personajes. Goku Ultra Instinto está bastante roto, hay personajes que se tienen que modificar ya y van a haber un par de balances. Nosotros hemos hecho el directo en el canal de Twitch, ¿no? Donde hemos seguido la repercusión hasta el tráiler. Bien, voy a enseñaros la reacción de lo que es para mí Master Rossi en Dragon Ball FighterZ. Os lo enseño aquí en el canal de YouTube. Recordad, activad la campanita, dadle a like, suscribiros al canal. Y por supuesto, luego comentaremos un par de cositas del tráiler que me han gustado y me han parecido realmente increíbles y que voy a comentar aquí en el canal con todos vosotros. Así que acentos al tráiler, os pongo la reacción y enseguida continuamos y os comento qué me ha parecido. ¡Goo! Let's go, man! Here to come a new challenger. 4 part 3. Kefla. Woo! Gaku. Ultra Instinto, man. Oh my God. And 3 chapter. Who's next? Wow Wow You master of martial arts Yes, man Mafuba El Mafuba El Mafuba, loco Ojo, cuidado Hostia, que gracioso, tío Mafuba, loco Master Roshi Master Roshi, loco Bien, primero que todo Deciros que el maestro Roshi Que acabo de ver en el trailer Me parece realmente increíble Me parece realmente brutal Y una de las cosas que me ha llamado la atención Y que se puede apreciar en el trailer Es el Mafuba El Mafuba Que he visto en Dragon Ball Super Y que vi en Dragon Ball Realmente es increíble Al parecer Cuando realiza el Mafuba Luego hemos visto una escena Como de victoria No sé si será un ataque final No sé si tendrá parte del Dramatic Finish Habrá que esperar en septiembre Cuando van a realizar otro evento Y en ese evento Van a comentar por encima Bueno, nos van a hacer Un showcase del personaje Van a enseñar Puede que el Dramatic Finish Puede que en movimientos y combos Y básicamente Es algo que se esperaba El Master Roshi Obviamente Pero es algo Que ya se ha hecho oficial Y que a mí personalmente Me gusta Más que Raditz y demás Creo que el Maestro Roshi Que le explica a Goku Y todo eso Puede estar bastante bien Así que Espero que os haya gustado Este pequeño vídeo Hoy no quería dejaros el vídeo Mañana volveremos Con Xenoverse Con un nuevo evento que hay Con cositas nuevas En el canal Así que recomiendo Que activéis la campanita Me sigáis en Instagram Para el reto de los 10.000 Y en Twitch Sobre todo Para hacer directos Y hacer cositas Y nada Muchas gracias por estar aquí Por haber visto mis vídeos Y por apoyarme como hacéis Un like Por cada Saiyan Sería realmente increíble Y nos vemos en un nuevo vídeo Aquí en el canal Muchas gracias Y hasta la próxima Chao, chao Chau Chau